El gobierno bonaerense promulgó hoy una ley que busca evitar la mente legal de autopartes y obliga a los propietarios de automóviles de la provincia a realizar el grabado indeleble del número de dominio del rodado en el capot, las puertas y el baúl. La ley crea además el registro provincial de verificación de autopartes en el cual deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen actividad comercial y las empresas que hagan el grabado. La norma exige realizar el grabado de las tres letras y tres números de la patente en la parte interior y superior del capot, lateral externo de todas sus puertas y parte interior y superior del baúl, mientras que en los vehículos de dos puertas la impresión se realizará en los parantes. Para el grabado se utilizará un sistema computarizado mediante una pistola con micropunción y la impresión deberá tener 35 milímetros de ancho por 7 milímetros de alto, los punteados dos décimas de milímetro de profundidad y colocarse un calco autodesivo con la leyenda autopartes grabadas. El Poder Ejecutivo en tanto deberá reglamentar la ley dentro de los 90 días de su promulgación y una vez puesto en funcionamiento el sistema será obligatorio para los vehículos nuevos o usados radicados en la provincia y para la comercialización de las autopartes.